Vamos a la música señores y señores para saludar a mi canal el famoso El famoso Venka, si señor Le mandamos un saludo en esa noche Que bonito será Chucky Boy, se llama La cumbia de las tinieblas Vamos a bailar dice Oye que sabor Omar niño Oye que sabor eh Mi compadre el César Y mi compadre el Chucho Todos los locos 312 Hoy Echale sabor dice Mi compadre el Chique Locos pero locos hoy Contigo Chucky Boy de corazón Que chulo el acordeón dice Que llegaron los Charly 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 de Aguasata a mi canal El famoso Fragoso Contigo Marcito Ponce de corazón Niño Ponce Chucky Boy Andale Bandojo 13 Hoy Escucha En el cumbia de las tinieblas Vamos a bailar dice Sonido Échalo Marcito dice Escucha Ritmo con sabores Mis canales Grupo de 5 Hoy Con ustedes El famosísimo Kiss Boy Omar Liño Ponce Ah pero que sabor Marcito dice El canal del polo Aquí en Tenancingo La ciudad de las estrellas Niño Ponce Kiss Boy Ay es que sabor es Esa noche Sonido Chucky Boy Dice Sonido Chucky Boy Ay es que sabor es Ay es que sabor dice ¿Qué es lo que ya se va dice? Lo de la gente de San Miguel Chocla Qué bonito baila Hoy Niño Ponce Kiss Boy Chanky's Voice Esas salvadoreñas Las mujeres más lindas de este mundo ¡Ay!